Tu vida y la tierra son únicas. Bien vale la pena luchar por ellas. Estos son sabios refranes populares. Y este, el programa de la radio. Vivir vale la pena. Vivir vale la pena, el programa de la radio. Inspirando valores y plantando conciencias ecológicas. Por nuestras estaciones radiodifusoras, los días 24 de cada mes. Y retransmisión, el primer domingo del mes. En nuestro portal, grupochavesradio.com. Vivir vale la pena. Inicia en estos precisos momentos, por esta, su radioemisora favorita de Chávez Radio. Vivir vale la pena. Mi muy apreciado Radio Escucha. Bienvenido a nuestro programa de exaltación de valores y cultivo de conciencias ecológicas. Esto es, vivir vale la pena. Junio del 2020, donde te presentamos, desde los tiempos del coronavirus y lo que le sigue. Roque de Jesús es mi nombre, Chávez de ustedes, quien te habla para establecer contigo una comunicación al estilo único de la radio. Contigo a la distancia. Contigo en la distancia, amada mía, estoy. 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 Quiero iniciar el programa sintiéndome orgulloso y agradecido con nuestra gente, Esa gente que haciendo a un lado su integridad física, al trabajar aún y sin la protección necesaria, están haciendo su trabajo más allá de sus posibilidades ante la amenaza maligna de la pandemia. Gracias, gracias a ustedes trabajadores de la salud. Después, un abrazo a todos quienes están cumpliendo con su misión de hacer una buena radio para nuestra gente, el equipo que hace la radio que te acompaña en todo momento y en todo lugar. Estoy muy orgulloso de ser parte de este equipo en esta nueva era, liderado por nuestra hija Katy Elitzá. Ahora, todos los que colaboramos en el grupo Chávez Radio, entendemos del compromiso de hacer buena radio, porque aún y en tiempos de la pandemia, e incluso cuando todos podamos regresar físicamente a nuestros lugares de trabajo, hay algo, hay algo que nos va a acompañar, siempre, el espíritu de la radio, espíritu benigno que nos ayuda a todos a conocernos mejor y nos da un sentido de identidad y un propósito de pertenencia con nuestra gente en estos momentos en el que necesitamos de esas cosas más que nunca. Un privilegio constatar que esta tercera generación del grupo Chávez Radio se dispone lista haciendo buena radio. La radio para lo que será la vida en la nueva normalidad, en la reapertura del comercio e industria. Porque así, así como una buena película se distingue, tiene éxito por su soundtrack, o sea, por su banda sonora, así, así la radio es la banda sonora, el soundtrack de la reapertura y el resurgimiento de la reactivación comercial en las plazas a las que bien servimos, donde somos el enlace con voz humana para promover y entender el cómo va a ser esta nueva relación del comercio al consumidor en estos tiempos de la nueva normalidad. ¿Por qué? Y de acuerdo a mi experiencia, 67 años, me han tocado varias contingencias de diferente naturaleza, en todas trabajando y haciendo buena radio. Y de ahí constato y reafirmo que la radio es aún mejor cuando hay problemas, proporcionando información vital y entretenimiento. Bien, ¿y qué les parece? Y antes de entrar en el tema del programa, en la parte musical, un clásico mexicano interpretado por un clásico inglés. Esto es, Bésame mucho, The Beatles. Bésame mucho, bésame poquito, o mejor, no, no nos besamos por aquello de, pero sí, de vez en cuando, para no perder la práctica. Bésame mucho. Bésame mucho. Bésame mucho. Bésame mucho. Bésame mucho. Vivir vale la pena. Y ya he entrado en gastos porque hoy me siento espléndido Y antes de entrar al contenido del programa ¿Qué te parece otro tema clásico de la música que llegó para quedarse? De Agustín Lara Solamente una vez En una interpretación con un dueto algo peculiar Willie Nelson y Little Joe Now and forever And our love had its start Not long ago We were gathering stars While a million guitars played our love song When I said I love you Every beat of my heart said it too Solamente una vez Solamente una vez Amén la vida Amén la vida Solamente una vez Solamente una vez Y nada más Una vez nada más en mi huerto Brillo La esperanza La esperanza Que alumbre el camino De mi soledad Hoy le presento Desde los tiempos del coronavirus Y lo que le sigue Hace unos días Hice Zoom Con algunos amigos y parientes Entre ellos Ali De Beirut Líbano Quien desde su perspectiva Me hizo este comentario Lo que ellos perciben a la distancia Y con conocimiento de causa y preocupación Por lo que la gente de Líbano ha pasado Que no es poca cosa Me decía Ustedes los mexicanos Patean su país Como si fuera una pelota de fútbol Pero en lugar de patear el balón Están pateando una bomba molotov Y los jugadores están en una cancha Con el pasto bien bien seco Que con una chispa de esa bomba molotov Se puede incendiar el país Luego Agrégale A una generación de presidentes Actuando y reaccionando Como Donald Trump Hoy Con todos estos liderazgos Con el poder de deshacer Ahora A mis 67 años Tengo Tengo más miedo que nunca De que podamos hacer Precisamente eso Incendiar nuestro país Que lleguemos a dividirnos De manera tan irreparable Que nos haga perder Todo lo hasta hoy logrado ¿De dónde podrá surgir Pues un nuevo liderazgo En esta nuestra hora Más oscura y dividida? Alguien que sea capaz De profundizar en su alma Y gobernar Con malicia hacia ninguno Con caridad hacia todos Luchemos para terminar El gran reto en el que estamos Y establecer un gobierno incluyente Sin tanto cuento de liberales Y conservadores Y sobre todo Una paz duradera Entre nosotros Y con todas las naciones Y Como traemos la inercia Del próximo pasado programa Donde Te programé música Que llegó para quedarse Esta también es una buena muestra Esto es Al Dilar Un éxito de los cincuentas Con Emilio Pericoli No credevo possibile Si potessero dire Queste parole Al di là del bene Più prezioso Ci sei tu Al di là del sogno Più ambizioso Ci sei tu Al di là delle cose più belle Al di là delle stelle Ci sei tu Al di là Ci sei tu per me Per me Soltanto per me Vivir vale la pena Tres cosas en la vida Que valen la pena La sonrisa La alegría Y tu forma única de ser Estos son sabios Refranes populares Y este El programa de la radio Vivir vale la pena Vivir vale la pena El programa de la radio Inspirando valores Y plantando conciencias Ecológicas Por nuestras estaciones Radiodifusoras Los días veinticuatro De cada mes Y retransmisión El primer domingo Del mes En nuestro portal Grupo Chávez Radio Punto com Vivir vale la pena ¿Cómo no estar preocupado? Pues no es para menos Ya que tenemos a cargo Del equilibrio del planeta A personajes como Donald Trump Cuyo primer instinto Cuando su país Está siendo destrozado Por la brutalidad policiaca Y el racismo Y lo primero que hace Es retener a los manifestantes Con gases lacrimógenos Y empujarlos a un lado Para poder caminar De su bunker En la Casa Blanca Hacia una iglesia cercana Solo Para una sesión de fotos Sosteniendo una Biblia No, no abrió esa Biblia Para leer un pasaje sanador No, no entró en la iglesia Para organizar un diálogo De curación No, él posó Para una sesión de fotos Para aumentar su apoyo Entre los evangélicos blancos Además Y para completar Esta incoherencia Trump Sostenía la Biblia Al revés Hágame usted favor Sostenía con género Ansiedad Ansiedad De tenerte en mis brazos Ansiedad De volver aunque sea Y al estilo De la nueva normalidad Ansiedad Otro bonito tema De la música Que llegó para quedarse Para ti En Vivir Vale la pena Ansiedad De tenerte En mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez estén llorando mis pensamientos Mis lágrimas son pedlas que caen al mar Vivir vale la pena Nuestro presidente de la república Dice que para combatir al coronavirus También ayuda no mentir, no robar, no traicionar A lo que el escritor Elmer Mendoza revira Que antes de recetar no mentir, no robar, no traicionar Tenemos que reconocer y curar a un México con tres heridas La del amor, la de la muerte y la de la vida Coincido con Elmer en que nuestro presidente Seguro que está enterado Lo siente, lo sabe ¿Saber qué? Que lo correcto es dejar de anteponer en estos momentos Y en estas circunstancias Su proyecto personal de la 4T Y lo correcto es que nos uniera a todos Y así como es de porfiado Pues que gobierne de acuerdo a las circunstancias Con las que le está tocando gobernar Porque, porque el horno no está Para que a ultranza del país Tengan que desmantelar todo en aras de la 4T Porque México está de por medio Un México herido donde a diario mueren mexicanos Por la pandemia y por la violencia Ahora, lo que esta pandemia nos ha enseñado A todos los mexicanos Es que nos urge poner al día dos instituciones y sus sistemas El sistema hospitalario y de salud Es evidente la gran inversión que requiere el sector salud Y el otro rubro y no menos importante Para asegurar el bienestar de nuestras comunidades Es la formación y entrenamiento De una nueva policía municipal Una policía preventiva, proba, entrenada Para sostener una relación de respeto y dignidad Para poder guardar el orden Pero con el respeto de la comunidad Otro tema De los que llegaron para quedarse Y ser cantados por varias generaciones Escuchamos Total Con Vicky Carr Pretendiendo humillarme Pregonaste El haber desdeñado mi pasión Y fingiendo una honda pena Imaginaste Que moriría De desesperación Total Si me hubieras querido Ya me hubiera olvidado De tu querer Ya ves Que fue tiempo perdido El que tú has meditado Para ahora decirme Que no puede ser Vivir vale la pena Ya no nos debe mortificar Que si quien miente más Donald Trump o López Gatell La verdad ya no importa Lo que sí importa Y mucho Es que En los miembros De toda familia Tomen conciencia Que Vivir Vale la pena Y para eso Hay que ser pacientes Porque lo bueno Toma tiempo Somos un país fuerte Pero vulnerable Donde como dijo Mao Zedong El pasto está seco Y algunos Queriendo Prenderle fuego Y ahora Y de la época De los compositores románticos Un tanto cuanto más Contemporáneos De nuestra discoteca Con la música Que llegó Para quedarse Este es Armando Manzanero Esto es Voy al oxo A pagar El excesivo Recibo de la luz Ah Perdón esta cabeza mía Palabras limpias No sé en qué estaba pensando El tema se llama Voy a apagar la luz Y el que tiene que pagar El recibo de la luz Soy yo Si no Ni papa de nada Voy a apagar la luz Para pensar en ti Y así Ni dejar soñar A mi imaginación Allí donde todo lo puedo Donde no hay Imposibles Me importa vivir De ilusiones Si así Soy feliz Pero como te abrazaré Cuanto te besaré Mis más ardientes anhelos En ti realizaré Te morderé los labios Dios me llena de ti Y por eso voy A apagar la luz Para pensar en ti Vivir vale la pena Muchas familias Dependen del trabajo informal Son millones Y requieren de apoyo especial Es hora de impedir Que lleguemos a estar heridos de muerte El presidente Y cada gobernador Tienen que promover Políticas públicas Enfocadas En salvar a la economía De todas nuestras ciudades Y nuestra gente Y este tema Que dejó Una gran marca En la preferencia En el gusto De la gente Los que escucharon Por la radio Este tema Tienen que quedarse En casa Esto es Domenico Moduño Volare Penso que un sueño Cosí No ritorni Mai più Mi dipingevo Le mani E la faccia Di blu Poi D'improvviso Venivo Dal vento Rapito E incominciavo E incominciavo A volare Nel cielo infinito Volare Oh Cantare Oh Nel blu Dipinto Di blu Felice Di stare Lassú E volavo Volavo Felice Più in alto Del sole D'ancora Più su Mentre El mondo Piàm Piano Spariva Lontano Laiù Ojalá Que la cordura Se imponga Y salgamos De esto Con bien Y a pesar De recetas Piadosas Pero falsas Que no necesariamente Tienes que creer Pero de cualquier Manera Si no tienes Algo Imprescindible Que hacer En la calle Pues quédate En casa Sobre todo Si tienes Alguna enfermedad Crónica Si eres Adulto Mayor O estás Cuidando De personas Vulnerables Cualquiera Que sea Tu caso Ayúdanos A todos Los demás Quédate En casa Cuídate ¿Qué hacer? ¿Dónde Podemos Encontrar El liderazgo Necesario Para calmar Esta situación? Un líder Que pueda Lidiar Más allá Del Quien no Está Conmigo Está En mi Contra Y al menos Ayudarnos Con una Tregua Para poder Sobrellevar Este desafortunado Año 2020 En política La mayoría De las veces No es Lo deseable Sino Lo posible Y de lo posible Lo urgente Yo vendo Unos ojos Negros Que me Los quiere Comprar Los vendo Por hechiceros Porque me han Pagado Más Yo vendo Unos ojos Negros Que me Los quiere Comprar Los vendo Por hechiceros Porque me han Pagado Más Te quisiera Más Te amo Yo Y toda La noche La paso Suspirando Por tu amor Si usted Recuerda En sus juventudes El haber Escuchado Este tema Llamado Yo vendo Unos ojos Negros Si ya lo había Escuchado Ser por la radio Entonces Usted es De los que Se debe De quedar En casa Entonces ¿Hacia Dónde Mirar? Bueno Espero ver Que los líderes Empresariales Con principios Y hay muchos Puedan encontrar Una manera De unirse Para liderar Una discusión Curativa Tal vez A través De la mesa Redonda Empresarial En presencia Del presidente Dispuesto Y capaz De hacerlo Y Quien no La ha Tarareado O dizque Cantado De la discoteca De la música Que llegó Para quedarse Esto es Sabor A mí Y si Si te tocó Escucharla De joven Entonces Eres de los que Con más razón Tienes que Quedarte En casita En casita Tanto tiempo Disfrutamos De este amor Nuestras almas Se acercaron Tanto así Que yo guardo Tu sabor Pero tú Llevas también Sabor A mí Si Si negaras Nada Nada Yo no Tengo Vanidad De mi Vida Doy Lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa Puedo dar Pasarán Más de mil Años Muchos Más Y yo No sé Necesitén Amor La eternidad Pero allá Tal como aquí En la boca Llevará Sabor A mí Vivir Vale la pena Finalmente Creo que los nuevos Liderazgos Notables Pueden surgir También De la sociedad Civil O de algunos Políticos Con experiencia Y buenas Intenciones Y suplicar A nuestros Actuales Gobernantes Que Es su deber No quemar Nuestra propia Casa Por ir en contra De contendientes Electorales Es su deber Fortalecer Esta que es La casa Propia De todos Los mexicanos Para que pueda Ser una casa De refugio En tiempos De contingencia Ahora Es el momento De trazar Dije Trazar No Tranzar Es momento De planificar Elaborar Estrategias Organizar Y movilizarnos Es hora Es hora Como ciudadanos De organizarnos Y participar De vetar A los políticos Que no te convencen En una urna electoral Es hora De responsabilizar A los gobernadores Alcaldes Jefes Y subjefes En cuanto a los temas De transparencia Asuntos policiales Y fortalecer Al sector salud Y claro Dentro del elenco De la música Que llegó Para quedarse Esto es algo De un Distinguidísimo Sinaloense José Ángel Espinosa Ferrusquilla Y su imprescindible tema Ya todo un clásico Échame A mí la culpa Sabes Mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes A ciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie Te amara Igual que yo Lleno estoy De razones Para despreciarte Y sin embargo Quiero Que seas feliz Y allá En el otro mundo En vez de infierno Que encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Como sociedad Y gobierno Debemos Conectar Elevar Amplificar Y capacitar A los líderes Empresariales Emprendedores Sociales Nuevos líderes Locales Millennials Que están surgiendo Y listos Para ser parte De la solución Que se quede Que se quede El infinito Sin estrellas O que pierde El ancho mar Su inmensidad Pero el negro De tus ojos Que no muera Y el canela De tu piel Se quede igual Si perdiera Si perdiera El arco iris Su belleza Y las flores Su perfume Y su color No sería tan inmensa Mi tristeza Como aquella De quedarme Sin tu amor Me importas Tú Y tú Y tú Y solamente Tú Y tú Y tú Me importas Tú Y tú Y tú Y nadie más Que tú Y con esta música De fondo De la música Que llegó Para quedarse Piel canela Con los panchos Y reitero Si eres De los que Escuchaste En tus juventudes Este tema Por la radio Entonces Mejor quédate En casa Para qué Exponerse A sufrir más Está bien Si tenías Esperanza La semana Pasada Pero tienes Miedo Esta semana Ninguna De las emociones Invalida A las otras El coronavirus Ha demostrado Que todo A nuestro Alrededor Es Temporal Las cosas Ahora Giran En torno A nuestras Familias El coronavirus Nos ha enseñado Que al final Es tu propio Hogar Y tu familia Lo que nos Mantiene A salvo Ahora También está bien Que en ciertos Momentos Desmoronarse A veces Del plato A la boca El taco El taco Se te desmorona En tu mano Y a pesar De que se nos Desmoronó Ese taco Pues no No vamos A dejar De amar A todos Los tacos Que se nos Cruzarán En nuestra Vida futura Sale el 6 Con todo Por favor Al final Todo estará bien Y si no está bien No es el final Roque de Jesús Es mi nombre Chávez De ustedes No podemos Volver A la normalidad Porque Lo que Considerábamos Normal Era exactamente El problema Necesitamos Resetearnos Para volver A ser mejores Más humildad Menos soberbia Menos egoístas Más solidarios Y más humanos Esto ha sido Todo Aprecio Su compañía Y comentarios Gracias a Javier Pérez El Elote Responsable Creativo De la producción A distancia A Juan Enrique Varela Director de programas A nuestros Nietos Hijos Y yernos Un deseo De volver A abrazarnos Y decirnos Un te quiero Esto fue Una emisión Más de Vivir Vale la pena El programa Del grupo Chávez Radio Es de esta manera Como le hemos presentado Otro programa Más de la serie Vivir Vale la pena Chávez Radio Tu conexión Con los valores Vivir Vale la pena El programa De la radio Porque nuestro Es el propósito De convivir En valores E inculcar Una conciencia Ética Y ecológica Vivir Vale la pena El programa Rúbrica De Chávez Radio Producido Y conducido Por Roque de Jesús Chávez López Vivir Vale la pena Le reiteramos Nuestro agradecimiento Por su atención Y grata compañía Al mismo tiempo Que le extendemos Nuestra amable Invitación permanente Para que nos escuche En nuestro próximo Vivir Vale la pena Viva la pena Viva la pena